Indudablemente que sí, se nota precisamente en la participación de los fieles. Ustedes lo han visto hace un momento que ni el agua, el agua ha estado toda la tarde y sin embargo la participación de los fieles en el templo, en la Santa Misa y ahora en la serenata es una participación muy notoria. Vengo a pedirle por mi hija que la tengo enferma y a ver pues pedir por ella porque yo sé que ella ha hecho muchos milagros. Estaba bien grave pero gracias a ella ya estoy mejor, está viviendo la operación y entonces aquí vengo a pedirle la gracia. Venimos aquí a celebrar en esta noche, aunque estemos bajo la lluvia siempre andamos y en el día aunque sea bajo el sol también andamos, siempre dando gracias a ella porque intercede por nosotros y por nuestra familia. Mi hermana, ella venía siempre a las projeciones desde la mina de Limón, debajo del agua, debajo de lluvia, debajo del trueno, pero ella venía entonces, ella falleció y entonces yo me quedé con eso que yo vengo siempre también recordando a mi hermana.